Marce Torres es empresaria a través de una marca de cuidado de la piel y una abogada prominente que además gusta por compartir su conocimiento y ayudar a muchísima gente a través de sus cuentas de Instagram y TikTok en donde la siguen miles de personas. Sin embargo, al igual que tú o que yo, ha padecido del maligno síndrome del impostor, ese que llega a decir que tal vez no eres suficiente o no mereces todas las cosas buenas que te han pasado. Vamos a profundizar al respecto. Oye Marce, hice esta entrada porque primero que nada quería darles el contexto a todas las personas que nos ven y nos escuchan de que eres una mujer súper exitosa. Ah, no, muchas gracias. Sí, sí eres. Fíjate, fíjate que... Acabamos de empezar con un no. Eso es lo que también he estado tratando de cambiar del vocabulario, el decir, aceptar y decir gracias. Es que eres. Desde cuando te dicen, oye, qué guapa te ves. No, no, es que hoy sí me peiné. O sea, decir, oye, gracias. Exacto. Este, y bueno, muchas gracias. Exacto, punto. Porque eres una empresaria, tú y tu hermana han construido una marca padrísima, eres una abogada muy conocida, prominente, súper inteligente, eres guapa, tienes una familia bonita, tienes muchísimos seguidores en TikTok, en Instagram, aportas mucho contenido de valor y sin embargo, la primera vez que platicamos, esta fue nuestra plática de decir, oye, pero ¿por qué? Y nos cuestionamos las dos así muchas cosas. Justo antes de entrar a grabar, le platicaba yo a Marce que una de las veces más cercanas que sentí síndrome del impostor fue justo cuando grabamos la primera vez. Yo le invité a grabar y para empezar le escribí y dije, claro que ni me va a pelar. Y luego me contesté y yo, ¡ay, qué hago! Y luego ya me acepta la invitación y yo estaba ahí grabando y decía, ¡guau, qué fregón grabar con esta mujer tan inteligente, que sabe tanto, que tiene tantos seguidores, que hace cosas increíbles! Y Marce sentía justo lo mismo. Y yo te decía que lo que sentí es, se habrá equivocado, o sea, si era ni a quien le iba a mandar el mensaje. O sea, justo el síndrome del impostor que yo creo que el 70% de las personas hemos atravesado el, si nos pasa algo bueno, fue un golpe de suerte. Exacto. Este, y si nos pasa algo malo, sí, claro, no estaba yo bien preparada, yo no era. Entonces, atribuirle a los éxitos, que es por cuestión de suerte, que es por cuestión de casualidad, que es porque no estaba el fregón, era porque... No llegó al que invitaban, de verdad. Sí, y te digo, me pasa todos los días, pero esto es como un músculo. Yo he aprendido como a avanzar con miedo, y me da miedo cada vez que subo un video, cada vez que acepto una invitación, pero lo que sí quiero es aceptar todo lo que me llega, es decir, sí quiero, sí acepto ir con miedo, pero vengo. Y lo merezco. No, muchas gracias. Es que desde ahí, desde ahí parte todo. Y bueno, justo para comenzar, quisiera que habláramos un poquito de qué es el síndrome del impostor. A lo mejor la gente ya tiene como idea tan solo con escucharnos, ¿no? De qué partimos. Sin embargo, hay como un punto de dónde nace, cómo se siente, si realmente hay personas así que digas, ¿por qué esa persona que llegó tan exitosa se siente así? Y desde cuándo lo empezamos a compartir, Marce, porque la gente no decía que no se sentía merecedora de las cosas. Esto es algo que empezamos a decir muchas personas gracias a que ya hay como mucho más apertura a la vulnerabilidad. Ya te puedes abrir más en que la gente te juzgue tanto, pero antes no existía esto. Fíjate que yo creo que por las redes sociales no es que no nos juzguen, simplemente hemos tratado como de vernos por dentro nosotros mismos. De esto soy, esto está bien, esto está bien ser. Y como dices tú, es un síndrome que estamos empezando a escuchar de él, pero bueno, ya que me puse a estudiarlo, en 1978 es la primera vez que dos investigadoras científicas hacen un estudio a 150 mujeres, porque generalmente lo vivimos las mujeres. Veía yo también un ejemplo donde decían, fíjate este ejemplo tan chistoso, es una mamá que tiene una hija y un hijo y va y ambos invitan amiguitas, amiguitas y amiguitos a comer y la mamá dice, ah, pues es hora de, ya es hora de que tengan, de que tengan hambre, voy a preguntarles. Entonces está un grupo de hombres y un grupo de niñas y les pregunta, ¿quieren comer? Los hombres sin preguntar a nadie voltean y dicen sí. Y las mujeres se voltean a ver entre ellas y así preguntando, sí. O sea, ¿quién más va a saber si necesitas o tienes hambre? O sea, que, entonces, ¿por qué las mujeres necesitamos esa aprobación? Necesitamos que alguien más nos diga, híjole, es que son, son tantas cosas tan interesantes que yo, digo, espero terminar de, de evolucionar porque definitivamente se disfruta más la vida. O sea, siempre que algo me proponen, siempre pienso, no soy suficiente, no soy capaz, fue un golpe de suerte que me hablaran a mí, no era a mí. Me acaba de pasar, te digo, que salí en una entrevista en la televisión y yo dije, o sea, haz de cuenta que me hablan y yo dije hasta en mis redes sociales, la entrevista no era para mí, pero, o sea, todavía me atreví yo a decirlo. Y luego me vuelven a invitar a los tres días a un, a un programa y me dicen en el programa, te vimos en tal programa y te invitamos. Entonces yo dije, o sea, fue por mí. O sea, yo todavía, este, pensando y dudando de mí misma, o sea, aunque me, me pasan cosas muy bonitas, este, tengo que aprender a, a valorarlas, pero sabes que también tenemos que aprender a compartir el éxito, o sea, decir a los demás, hay cuantas veces no te pasa algo y no lo festejas o no se lo dices a nadie. Por ejemplo, ahorita que me decías, es que mi mamá, este, no me dice, qué padre la conferencia. Ah, pues porque a lo mejor tú no lo estás festejando como un éxito, o sea, mira la conferencia que di, o sea, viene gente de fuera a verme, viene gente a escucharme, o sea, yo tengo seguidores de otros países y de repente que alguien, cuando alguien me manda un mensaje y me dicen, por ejemplo, hace dos, hace como tres días alguien me dijo, no tienes una idea de lo que me cambió o lo que me ayudó tu asesoría, pude no cometer este error y me fue bien en el proceso de divorcio. Y luego yo todavía me cuestiono y le, y me pregunto, pues qué dije, o sea, qué dije, qué le habré, qué le habré dicho, o sea, sí, o sea, me sigo, sigo dudando, o sea, sí le di, qué le dije, o sea, qué escuchó, qué vio en mis redes, porque era el primer mensaje que ella me mandó y también he aprendido, te digo, así, a lo mejor sigo luchando con eso, pero de decir gracias. Yo creo que todas, todas, cualquier persona que haya pasado por eso, que lo haya detectado, porque yo creo que es el primer paso decir, oye, tengo esto, porque no es natural que tantas personas me digan que a lo mejor estoy haciendo las cosas bien, me feliciten, me admiren a lo mejor por lo que estoy haciendo y que yo no me la crea. Entonces, desde ahí es como hacer un ejercicio de introspección y decir, ah, caray, no creo que todas esas personas estén mal, creo que realmente la que está mal al no aceptarlo o no vivirlo, verlo, soy yo. Entonces, yo creo que será como el primer paso, el aceptar que estás pasando por este síndrome y decir, ok, a partir de ya me voy a quitar este pensamiento de no soy merecedora o se equivocaron o estoy siendo una impostora aquí donde estoy y creo que a partir de ahí ya podemos trabajar muchísimo, o sea, como tú lo dices, ahorita en este mismo momento lo acabas de hacer, ¿no? Este ejercicio de, te digo que todo esto y tú dices, no, no, sí, 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 perdón. O sea, sí pasa. Entonces, a mí me pasó de esa manera, Marce. Cuando yo me di cuenta que me estaba saboteando, número uno, lo exterioricé. Por ejemplo, tengo una amiga que adoro y que conocemos perfectamente tú también, que es Iliana Esparza, que cada vez que creo que no estoy haciendo las cosas bien o que no me merezco algo, yo le hablo a ella porque es como mi lugar seguro que me rebota las cosas y me dice, oye, a ver, no te sabotees con esto, tú puedes hacer esa entrevista, tú puedes hacer tal cosa, oye, ya has hecho esto y esto, y ella me recuerda el que he caminado y he llegado hasta ese punto, pero lo hago ya consciente porque sé que, que si estoy equivocada me lo va a decir y si estoy acertada y a lo mejor realmente no debí de haber aceptado hacer esa entrevista o ese trabajo o lo que sea, también me lo va a decir. Pero fíjate que también, o sea, el primer paso como dijiste tú, es aceptar que lo que recibimos es parte de un trabajo que hemos hecho, que no lo merecemos y que debemos además de festejarlo. Pero lo siguiente es, lo siguiente que a mí me pasa es que no tienes una idea exactamente cómo se repite el burnout, o sea, bueno, no es, o sea, me quemo demasiado trabajando porque como no me siento merecedora y ya, o sea, lo acepté con miedo la entrevista, entonces no dormí esa noche porque me pongo a estudiar, o sea, también lo que hago es trabajar bastante en que, en generar un buen resultado, pero también es agotador, entonces también tengo que empezar a, o sea, tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos porque esto nos hace también, no sé, estar agotados en lo que estamos haciendo. Sí, sí es cierto, totalmente cierto, por ejemplo, los hombres, también escuché un dato donde decía que cuando, no sé, hay una oportunidad de crecimiento laboral y a los hombres le dices, oye, te voy a ascender a tal puesto, los hombres no se cuestionan, o sea, nunca van a decir, es raro, si he tenido, por ejemplo, yo tengo un compañero que llegamos a platicar de esto, del síndrome del impostor, pero él cuando le dieron la oportunidad de ascender, no dijo, oiga, jefe, espéreme, no me siento preparado, claro que no, o sea, él dijo, va, pues ni modo, a ver cómo le hago y empezó a trabajar en lo que ahora le tocaba y he escuchado compañeras que hay una oportunidad o algo y ellas de que, híjole, pues es que no sé si puedo hacer esto. Que se lo den a fulanito. Sí, o que no lo externa, no dicen, oye, si hay esta oportunidad, yo quiero ser, yo quiero que me la des porque creo que ya me la merezco. Nos da que ver como que, no sé, o sea, demasiada ansiedad del hecho de poder levantar la mano y decir, claro que puedo, sí lo merezco. Fíjate que algo de eso que estás diciendo, no nos gusta soñar en voz alta, o sea, pensamos que no podemos tener altas expectativas, o sea, de decir, ah, yo quiero ser la jefa de tal lugar y al contrario, o sea, si tú empiezas a decir, yo quiero el siguiente puesto, yo quiero ir al siguiente nivel, cuando exista la posibilidad, ay, pues no viste que fulanita dijo que quería esta oportunidad, ah, vamos a dársela, pero si seguimos calladas, si seguimos pensando, no me la merezco, o sea, entonces te digo, vamos evolucionando, pasando cada una de estas etapas del síndrome del impostor, primero analizando que somos merecedores de lo que tenemos, trabajando en obtener el éxito y además soñando en grande y diciendo, sí quiero lo siguiente, o sea, con miedo, yo te digo que tengo, yo creo que apenas como seis años diciendo, sí me lo merezco, y ¿sabes cómo logré salir tanto, tanto del síndrome del impostor? O sea, porque creo que lo traía yo muy arraigado desde chiquita, de que que en mi casa todos eran de promedio, este, de excelencia, todos de dieces, yo de seis, entonces, yo he escuchado en mi casa, no, es que Marcela no se va a sacar nunca un diez, o sea, no me lo decían en mal plan, no me lo decían en mal plan, pero eso se me metió hasta los huesos, o sea, yo procuro ahora a mis hijas decirles, este, tú te puedes sacar el diez, tú vas a lograr lo que quieras, pero también me ven, porque no les puedo decir una cosa y ser incongruente con mi vida, o sea, ellas también me ven, ah, mi mamá se atrevió a salir en la tele, mi mamá se atrevió, o sea, yo lo que les he mostrado es que lo que yo me propongo lo voy a lograr, y lo voy a lograr siendo la mejor, o sea, si va a ser para redes sociales, va a ser para redes sociales, o sea, hay mucho contenido legal últimamente, hay mucho contenido bueno, pero también cuando yo inicié hace cuatro años en TikTok o en Instagram, había asesorías legales que las hacían por hacerse virales, entonces, ese contenido que yo veía era confuso y no ayudaba y no suma a la vida de nadie, entonces, yo también me, siempre trato de remontarme a Marcela, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que a ti te serviría? Ah, pues, contenido de valor, que sí me sirva la respuesta, que no sea confusa, no sé si recuerdas, hace tiempo todos fundamentaban con el mismo código, siempre fundamentaban con el Código Penal Federal, y yo decía, pero esto no le sirve a nadie, el Código Penal Federal no es un comodín para solucionar los problemas en toda la República Mexicana, y luego le estás diciendo que sí le puede quitar el niño al papá cuando no se puede, o cuestiones así, y para mí era mucha impotencia, entonces también, en vez de generar hate, o en vez de decirle al otro, oye, qué bárbaro, cómo hiciste mal ahí en los comentarios, pues también dije, yo voy a generar mi propio contenido. Te lo propusiste, pero qué importante eso que acabas de decir de, tiene que ver mucho con tu contexto, porque por ejemplo, esos hombres de los que estamos hablando que no se lo cuestionan, es porque sus papás, y no es que estén mal nuestros papás ni nada de eso, hay que aclarar ese punto muy bien, a ver, todos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero esos papás o el entorno de esas personas, de esos hombres, de esas mujeres, con esa seguridad, es porque pusieron el ejemplo, o sea, llegaban los papás rompiéndola, haciendo, siendo empresarios, haciendo todo lo que querían y lo conseguían, ellos vieron eso, porque se abrían de cuestionar que no pudieran hacerlo, y qué importante eso que estás diciendo de que tú tienes que hacerlo con tus hijas, te tienen que ver que eres congruente en todos los sentidos, y te puedo asegurar que muy probablemente tus hijas no van a tener síndrome del impostor, porque ojalá, ¿por qué? Pues porque ven una mamá ya que evolucionó, que está trabajando en ella, que es congruente, que si quiere hacer algo lo hace, entonces para ellas no va a haber un limitante, no van a decir, ah no, pues no, no van a conocer otra forma. Fíjate que algo también me decían en mi casa, por eso te digo, tengo como una mezcla de eso que te decían, ay no te vas a sacar un 10, pero también algo que mis papás siempre me repitieron es, sé lo que quiero hacer, pero sé la mejor, y eso no se me olvida, entonces yo, así sea un video que tú puedes pensar, ay a quién le va a servir, no es una audiencia, o sea, yo la voy a hacer igual de bien que si se tratara de un cliente real, que si se tratara de alguien, porque alguien más del otro lado va a oír ese contenido, y a mí me pasaba cuando veía el contenido de Pati Chapoy, o sea que yo decía, están hablando de cuestiones legales y la gente se lo cree, no sé si yo te había platicado una anécdota, cuando yo estaba chiquita, porque sí tengo muchos años, pero no tantos, me tocó ver la carabina de Ambrosio, entonces en la carabina de Ambrosio se alía a una chava diciendo de Nankyu, esto es algo muy envergonzoso, pero yo duré 20 años de mi vida diciendo de Nankyu, en vez de You're Welcome, entonces, porque si lo decían en la tele, era real, entonces la primera vez voy con mi esposo, que éramos novios en ese entonces, al paso, entonces yo digo, me entregan un paquete y yo digo de Nankyu, entonces me volteé a ver él y me dice, ¿qué dijiste? Y yo, de nada, no sabes decir de nada en inglés, o sea, yo todavía. Sí, con una seguridad, sí que busqué. Este, y luego, no, pero dime, dime, ¿cómo dijiste? Y lo yo, de Nankyu. Y luego, es que no se dice así, si dice You're Welcome. No, estás equivocado, en la tele dicen. Entonces, para mí, que lo digan en la tele, digan algo mal, o sea, tú no sabes, va a haber alguien, una Marcela, que crea exactamente que ese es el proceso legal que debe de llevar, y va a pensar, por ejemplo, que después de 10 años de separados, va a creer que ya se divorció en automático, y eso no, esos son mitos que te ha creado la televisión, o sea, porque en algún momento dijo, fulanito se separó, y eso creyeron, entonces, la importancia de lo que escuchas, o sea, de lo que escuchas, que sea también algo que te aporte, que te, oye, pero yo te digo también, déficit de atención, que me empiezo con un tema y yo termino con otro. No, porque tiene que ver muchísimo con, a ver, de ahí iniciaste, o sea, te convenciste que lo que tenías que hacer lo tenías que hacer muy bien, pero también, ahí va otro punto, nadie te cuestionó de por qué estabas haciendo las cosas así, y en tanto tiempo que tienes haciendo contenido, ¿no pensaste que no era tu lugar el hacer contenido? Sí, ah, es que te decía yo, hace seis años, dije yo voy ya, o sea, yo ya no me sentía, yo hace seis años no me sentía merecedora de nada. Qué fuerte, sí. Entonces dije yo, ¿qué más tengo que perder? O sea, si ya nadie cree en mí, si, ni yo creo, y tengo ganas de hacer esto, tengo algo que compartir, tengo algo que ayudar. Estaba yo en mi casa, entonces dije, voy a hacer, voy a hacer videos y voy a dejar de preguntarle a los demás qué es lo que piensan, porque simplemente voy a verlos yo y voy a decir, Marcela, ¿te gustaría ver este video? Entonces eso fue lo que hice. No le pregunté a mi mamá, no le pregunté a mi papá, no le pregunté a mis amigas, y la primera vez que publiqué un video, regresé al gim, me acuerdo que regresé al gimnasio, seguramente son credencias mías, pero regresé al gimnasio al que yo iba y que yo tenía, este, yo creo que tenía como seis años y todos eran mis amigos, este, sentí que todos se me quedaban viendo raro y ni uno solo me dijo felicidades, o que vi en tu video, o ya lo vi, entonces lo que deseamos ahorita es, tu público más difícil, van a ser tus amigos, porque ellos no van a ser tu público, y no está mal, dejemos también de juzgar, porque ellos conocen, ellos conocen un lado tuyo, y tú estás tratando de sacar eso que no has podido por el síndrome del impostor, o sea, estás tratando de decir, esto quiero hacer, pero me daba vergüenza, y para ellos es normal que vaya a ser raro verte. Exacto. Entonces, dejé de preguntarles, dejé de decirle a alguien, oye, le das like a mi video, entonces empecé a trabajar en qué tengo yo en mis manos y qué puedo hacer, ah, ok, fulanito que es creador de contenido, que no me conoce, que tiene un millón de seguidores, cobra mil pesos por publicar mi video, órale mil pesos, entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Llegar al público que era para mí, para mis videos, o sea, llegar al público que necesitaba ver mis videos, no la gente que yo tenía cerca, porque la gente que yo tenía cerca, es como cuando oímos eso de, ¿qué puedes hacer con un emprendedor? Ah, pues apóyalo, dale like a sus posts, o sea, ahora lo oímos frecuentemente, cómprale, es tu amigo, cómprale, pero los que menos te compran son tus amigos. Así es. Entonces, pero yo ya no quiero vivir con culpas, o sea, yo no te culpo a ti si eres mi amiga y no me compraste, o no viste mi video y no le diste like, no, no pasa nada, este, o sea, porque también creo que, que no podemos vivir con malas vibras, o sea, no puedo yo vibrarte mal de que fea, no le diste like, y yo le doy like a todo lo tuyo, a ver, libérate, y si tú quieres darle like al contenido de tu amiga, hácelo. Con cariño, con amor, y con lo que tú quieras darlo. Y, y te digo, eso fue lo que hice primero, es yo ser mi primer, mi primera audiencia, o sea, lo veía yo, y yo decía, no, esto no me gusta, no lo subía, y lo, y los hago, y hasta la fecha lo sigo haciendo, es un solo video, lo hago 20 veces, y, y siempre fíjate que lo que hago también es que eso me ha funcionado, mi esposo es un excelente penalista, entonces, voy y no le explico, o sea, le enseño el video, o sea, sin contexto, quiero que lo veas, y si le entendiste tú, o sea, lo veo yo primero, y luego después le lo enseño a él, y luego, sí, ay, me encantó, o sea, simplemente él, subí un video ayer, creo, y, y él no estaba, y yo dije, no, es que también he dejado de esperar, o sea, él no estaba, y yo decía, pues yo lo voy a subir, y ya cuando llegó, o sea, yo con miedo de, a ver, a ver, a ver, o sea, a ver, ajá, o sea, ajá, este, a ver, verlo, y lo me dice, está súper bien explicado, o sea, qué padre, porque él sí, sí me ha dicho, también, fíjate, esto, esto de superar el síndrome del impostor, es sí crearte un ego, y decirte, yo soy buena, pero también debes de tener un límite, porque el hecho de que no tenga límite tu ego, no te va a dejar tampoco evolucionar, y vas a ser muy buena, por ejemplo, tú me dirás, ahorita en, en Instagram, 60 mil seguidores, en TikTok, 200, pero tengo más, o sea, quiero llegar a más, quiero llegar a más gente, quiero hacer más cosas, si tú me dices, ¿qué sueñas? Sueño con estar en un programa de televisión, o sea, sueño con ser la que da, la que revisa los espectáculos en un programa de televisión, donde dice, eso no se dice, no es custodia, es patria potestad, y sí, y la verdad es que me siento muy afortunada que, a partir de que, desde hace seis años, que me la creí, he logrado cada cosa, pero también, cada pasito, esto es muy lento, lo he disfrutado, o sea, yo valoro, yo valoro, si me invitan a, este, si me invita una amiga a apoyarle en su contenido, a que si me invitaran a Televisa, como me, como también he tenido la suerte que me inviten, o sea, todo lo valoro, y para todo me preparo, porque le doy el mismo valor también a todo, pero ya, ya. Desde la cuenta, desde la cuenta que, porque yo te veo, ¿no? Desde la cuenta de, no sé, creo que hoy subiste de una, de una niña que, que te impresionó que, que está emprendiendo, hasta hay cuentas súper grandes que te piden también colaboración, entonces, y veo que les das justo ese mismo trato, ¿es cierto? Fíjate, ajá, y he aprendido, te digo, a valorar el hecho, justo el día de ayer, me decía una chavita, este, tiene 13 años, estoy vendiendo, me dieron un espacio en el, en el negocio de mis tíos, ¿cuánto me cobras? Nada, le dije, enséñame primero tu producto, le dije, enséñame tu perfil, si me gusta, nada, y si me, y si no me gustara, aunque me pagara, no lo iba a publicar, pero te voy a orientar, te voy a decir, oye, agrégale fotos, porque aunque yo lo publique, no te va a funcionar, porque yo, yo también, eso es lo que me ha dado también el déficit de atención, o sea, que tengo la mente tan dispersa, que pienso como 20 cosas que pueden pasar, entonces, yo sé que cuando yo publique algo, me imagino que van a preguntar diferentes tipos de audiencias, me van a preguntar, ¿qué es lo que estoy promocionando? ¿por qué lo estoy promocionando? ¿a qué sabe? ¿cómo es? ¿cómo se siente? ¿está caro? ¿está barato? entonces, yo trato con mi historia de 15 segundos o un minuto, decirte todo eso que yo sé que tú estás viendo del otro lado, entonces, y ahora, marcas grandes, no dejo también, algo que no nos debe de quitar cuando empiezas a superar el síndrome del impostor, que no se supera nunca por todo, es no dejarte de sorprender, o sea, yo no me dejo de sorprender de que tú me hablaste y me dijiste, yo dije, otra vez, dos veces, qué padre, entonces, y te digo, cuando alguien, cuando alguien me habla, que me pasó, me ha pasado con tres marcas que yo decía, esas marcas no son para mí, porque yo las veo promocionadas por cuentas de un millón de seguidores, por ejemplo, me acaba de pasar con Calán, este, unas obleas, que son las obleas que yo consumo desde hace mil años, y las promociona Sacha Fitness, o sea, yo dije, le mandaste un paquete de Sacha Fitness y uno a mí, o sea, yo, yo, quiero seguir siendo Marcela Torres, y les dije con toda humildad, no lo puedo creer, o sea, no me dice la de que, ah, sí, claro, sí, sí, ay, no, te voy a funcionar súper bien, o sea, entonces, yo cuando me escribió, le dije, de veras, en serio, no tienes una idea de lo que significa para mí tu mensaje, o sea, yo trato de decirle a las personas exactamente lo que estoy sintiendo, o sea, no trato ni de aparentar, ni de hacerte con el ego de decir, ay, sí, pues claro, pues es que ya viste que soy, este, mira las vistas que traigo en mis videos, o este, no, porque también, no sé si esto sea parte del síndrome del impostor, yo todos los días siento que este es el último día, o sea, y lo disfruto como el último, pero también de repente lo sufro como el último, porque de repente pienso, mira, el día de mañana me pueden hackear la cuenta, Dios no lo quiera. Sí, yo sé. Este, entonces. Algo puede pasar y me pierdo. Entonces también tengo que, emocionalmente tengo que estar preparada, pero si no, o sea, tengo que estar preparada para que disfrutarlo al máximo el día de hoy, haber hecho los más amigos que haya podido, haber ayudado a las más personas que haya podido, porque de veras que yo lo, yo lo comparo mucho con la política, como dicen, el poder es para poder y para ser amigos. Entonces, esto de las redes sociales también, de repente podrá decir algunas personas, es que cambió, no, es que también la gente cambia, o sea, la gente, yo ya no soy la misma que era hace muchos años, pero también algunas personas sí han cambiado conmigo. El ego forma parte fundamental de esto, eh, hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio medible, de mucha conciencia entre el creértela, pero no sobrepasarte, entre creértela, pero estar muy consciente de que todavía nos falta más, ¿no? A mí me pasó una experiencia. En el 2016 yo fui candidata a diputada y era bien jovencita, o sea, realmente era un... Yo ahorita me veo y digo, ahorita pónganme una diputación y verán lo que hago, pero estaba muy chavita y no tenía ni idea. Y me pasó todo lo del síndrome del impostor, pero a la misma, en el mismo tiempo lo superé, pero lo superé a un nivel que luego me la creí. Entonces, fue bien duro cuando perdí, no sabes, Marti, sentí como si me hubiera dejado el amor de mi vida, porque batallé tanto en esos pocos meses, sentí que tuve una transición muy fuerte, de que primero no me la creía, era la chavita, la chavita de un municipio, mujer, super joven, mi carrera política había sido como muy rápido todo, muy padre, pero muy rápido, entonces yo sentía que todavía no estaba lista para eso, no tenía muchas herramientas que yo veía en las demás personas y decía, no manches, o sea, ellos ya son unos monstruos, tienen empresas, son políticos desde hace años, yo tengo seis años de política, no me creo capaz de esto, pero llegaba a los lugares y me tocaba dar un discurso o saludar gente, y yo veía que todo el mundo me saludaba y me decía, es que tú vas a ganar, es que tú vas a ganar, y luego llegaba con mis demás compañeros a grabar los spots para la tele, y salía, y luego todos así de que, no manches, pues es que Nayiri lo hace perfecto, claro que ya va a ganar, y eso me empoderó, y caí justo en esa línea de, al principio no me la creía, y luego me llenaron tanto la cabeza que dije yo, ah, claro, me lo merezco, claro que puedo y soy, bla, 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 que la caída fue muy estrepitosa, y fue una gran lección de vida justo por eso, porque entendí que sí me la debo de creer, y sí voy a saber que soy capaz, esa candidatura la tuve gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi tenacidad, porque yo era de las que se levantaba a las cuatro de la mañana, y a las doce todavía estaba haciendo cosas, dejé mi juventud ahí, dejé el andar de fiesta, el, el, muchas cosas que ahorita pues ya hago con mucha libertad, pero en ese momento no podía, y eso fue el sacrificio que hice para llegar a ese momento, y en un principio no me la creí, bueno, ya pasa esto, y fue una gran lección de merecimiento de, sí, sí deberías de ser, sí estuvo bien, fue una gran oportunidad, pero también te enseñó que todo debe estar en equilibrio, qué bueno que te la creíste, pero a lo mejor te faltó más. O sea, tenemos que seguir escuchando a la gente, pero es complicado, porque escuchar a la gente, muchas veces el síndrome del impostor entra ahí, donde la gente te dice, no mereces, no eres, tú no, tú no, esto, y como, y como, bueno, no sé si ya lo dijimos aquí, el síndrome del impostor generalmente ataca más a las mujeres, porque, ah, pues sí lo dijimos con el ejemplo, generalmente sentimos que no merecemos, o que no tenemos derecho a soñar tan grande, entonces, pero el equilibrio es complicado, el no irte, yo, por ejemplo, hay comentarios feos que escucho, y que digo, este no lo merezco, o sea, hay comentarios en los que, tú me puedes decir algo de mi físico, tú me puedes decir, yo no tengo ningún problema con eso, pero si tú me dices, tú no explicaste bien el fundamento legal, ahí sí no te metas, o sea, no, porque sí me enojo, porque sé perfectamente que por ahí no es, sin embargo, sigo escuchando, sigo escuchando, el fin de semana pasado hice un video sobre una persona que se paró en el metro, y el fundamento no es el mismo según el Estado, este era para la Ciudad de México, y yo lo había hecho con fundamento en el Estado de México, porque para cada video, tú no tienes una idea de lo que yo estudio, o sea, yo, el video dura un minuto a lo máximo, pero yo para hacer ese video, yo trabajé cuatro horas, este, estudié el fundamento, vi dónde estaba la ubicación del metro, pero sigo siendo un ser humano, y me equivoqué de que el metro, me escribió una seguidora, pero a los dos segundos que yo lo publiqué, entonces, para esto también trato de estar al pendiente, o sea, en cuanto yo subo un video, yo estoy al pendiente una hora, luego ya después me desconecto, porque ya me relajé de que ya tengo mucho rato trabajando en el video, entonces, ella me escribe a los dos minutos de yo haber subido el video, y me dice, Marcela, discúlpame, espero no se oiga feo, pero te equivocaste, entonces, generalmente, a ninguna persona que está en redes sociales, yo siento que todos los que estamos en redes sociales, necesitábamos reconocimiento, inclusive todas las mujeres necesitamos reconocimiento, porque históricamente no hemos sido reconocidas, entonces, tenemos miedo de decirle a alguien, oye, te equivocaste en esto, entonces me pone, oye, la línea verde del metro es de la Ciudad de México, no es del Estado de México, y lo yo, a ver, a ver, le digo, explícame cómo, o sea, entonces, ¿dónde estaba el chavo? Y así, entonces, ya la escuché, borré el video, y lo volví a hacer. O sea, entonces, trato como de seguir escuchando, o sea, que mi ego, si sea el día de hoy, el día de hoy, sé quién es Marcela Torres, sé lo que soy capaz, pero si me sigue atacando el síndrome del impostor, si sigo pensando cuando me llegan cosas más grandes de si era para mí, este, sin embargo, sigo diciendo, si me lo merezco, o sea, me llega, me lo merezco, lo hago con mucho miedo, porque hago las cosas, no tienes una idea, o sea, el hecho también de haber venido aquí al podcast, o sea, duré dos días oyendo podcast sobre sobre el síndrome del impostor, oyendo cuáles serían, o sea, oyendo justamente lo que yo quisiera, o sea, porque ya hablamos de qué es el síndrome del impostor, pero yo quiero que me digas, cómo, si yo detecté con esta plática que lo tengo, cómo lo voy a solucionar. Exacto. Tú dime. Bueno, yo, yo la verdad no tengo la fórmula mágica, pero yo te puedo platicar de qué es lo que yo hago, ya te comentaba, uno de esos es como, tengo a mi zona segura, que tengo amistades, mi propia hermana, que también es una crack, y que cada vez que me saboteo, le hablo y le digo, oye, estoy viendo esto, y me dice, no, mira, tú ya has hecho esto de esta manera, has enfrentado esto, pues nadie me conoce más que mi hermana, entonces me da mucho feedback. Siempre hay una zona segura, tú ya tienes tu zona segura, que es tu esposo, por ejemplo, para ciertos videos. Sí, fíjate que no lo había visto, ahorita se lo voy a reconocer, porque también el da de tener su síndrome del impostor, que yo no le reconozco muchas veces, y no le reconozco, fíjate que como mujer, porque, porque quiero ser autosuficiente, y de repente tengo miedo a que él sienta de que, ah, es que, si yo no le digo cómo es el, o sea, si yo no le digo que el video está bien, no lo va a subir, entonces por eso te digo, de repente me voy adentro de mí, digo, a ver, Marcela, escúchalo, si es una asesoría que le darías a alguien, si es algo que es real, que a ti te serviría si lo escuchara, si lo voy a publicar, pero sí, sí puede ser él también mi zona segura. Es una zona segura, eso creo que sería uno. Para mí, otra de las cosas es, me ha servido muchísimo escribir en lo que yo creo que, para lo que yo creo que soy buena. Mucha gente me dice, ay, es que tú, lo de los medios, este, ya eres buena, tienes muchos años haciéndolo, y yo sigo parándome en el micrófono y pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, cuando empecé el proyecto del podcast, a pesar de que tengo muchos años en los medios de comunicación o interactuando, me sigo preguntando y cuestionando por qué estoy hablando al micrófono, ¿quién me creo yo? Pero empecé a escribir al respecto de eso y dije, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, pues porque quiero escuchar, me gusta mucho esto de platicar con gente y aprender mucho. Ese es mi propósito. Si de esta plática alguien más puede aprender algo, qué fregón, si ya es una persona, si algo se le queda, ya cumplí con mi propósito. Entonces escribí eso, ¿no? Eso fue lo primero. Y luego ya empecé a decir, bueno, y basándome en mi propósito, ¿qué tienes tú para dar en ese propósito? Ah, pues tengo que, creo yo que soy buena para modular mi voz. O no me da miedo las cosas, me siento valiente en ese sentido, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así como lo dijiste tú, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no lo vean mis amigos, pues ni modo, pero ellos son mis amigos independientemente de lo que sea. Que no lo escuche nadie, bueno, pues yo no creo que haya, por lo menos una sola persona lo va a escuchar. Entonces ya con eso vale la pena para mí. Hice mucho este ejercicio de introspección porque a mí me funciona escribir. Entonces al escribir todo lo que yo pensaba de mí, me di cuenta que tengo muchas cosas valiosas y que me agarro de esas cosas valiosas para validarme cada vez que no creo que soy merecedora de algo. Hasta de un elogio. También cuando me decían, ay, es que, qué padre que haces un podcast. Y yo, ay, sí, pero le falta mucho. Fíjate que a eso le llamaría yo analizar los hechos. O sea, punto número uno es analiza los hechos. O sea, como acabas de decir tú, a ver, esto que me acaba de pasar, por ejemplo, me hablaron de Televisa al programa de las noticias. Me hablaron, ¿por qué? Porque tengo cuatro años haciendo videos, porque mis videos tienen ciertas, han llegado hasta ocho millones de vistas, un solo video, este, porque, porque lo explico bien, o sea, porque estudié para esto. Y de hecho me hablaron sobre, me hablaron para hablar sobre la ley Ingrid. Y yo tenía un video hecho que hice hace, pues justo en el dos mil veinte, más o menos, o sea, ya hace años. Y te digo, analizar los hechos de, por eso me hablaron. Entonces, superar el síndrome del impostor, o sea, sí requiere. Para mí lo fundamental sería también rodearte de gente que te deje brillar. Sí. Porque como, como lo decíamos ahorita, de repente nos topamos con jefes que nos dicen, no lo hiciste bien, pero porque no están hablando del, del miedo que tienen ellos de tu trabajo, sino del miedo de ellos. Sí. O sea, muchas veces somos el reflejo de los demás. Y como decíamos, el, el taparle, como hay una frase muy, muy famosa, que no me acuerdo cómo va. Pero, pero, pero la idea es esa, yo, así como el chavo del ocho. Este, la idea es esa, de que, de que dejar brillar a alguien no te va a quitar tu luz. Exacto. O sea, pero como era la frase. O sea, el brillo, no sé, pero debe de ser como el brillo de los demás. Escriban ahí como, por favor, pásanos la frase. Como yo soy, como dijo el chavo, no, es que yo soy muy buena para decir los refrenes cambiados. Entonces, te digo, esa para mí sería lo fundamental, porque muchas veces nos llega el síndrome del impostor, porque alguien más nos estuvo diciendo, tú no eres suficiente, tú no estás muy bien. Fíjate que a mí, por muchos años, este, tuve parejas muy violentas, hasta que conocí a mi esposo. O sea, parejas en las que me decían, qué fea estás, qué gorda, qué aguada, qué esto, qué el otro. Entonces, había momentos en los que te ves en el espejo, ¿y qué ves? ¿Ves lo que los demás te están diciendo? Sí. Me caso con mi esposo y él excesivamente todos los días, ay, qué bonita, de repente soy yo muy sangrona, ¿verdad? Pero él, qué hermosa. Entonces, realmente él curó de tanto escucharlo. Entonces, o sea, si no tienes amigos, familiares que te estén diciendo lo valiosa, lo valiosa que eras, entonces escucha podcast, o sea, escucha videos, este, ve, sigue, sigue, sigue personas en Instagram que te motiven, o sea, porque de veras que de escuchar, o sea, de escuchar una receta de cocina se te graba y la vas a venir haciendo. Entonces, también de escuchar que eres bueno y que puedes y que sueñes y que, entonces también, entonces para mí ese es el fundamental secreto o el principal tip para salir del síndrome del impostor. Y sí, sí te va a dar miedo la primera vez, pero a mí te digo, la primera, la primera vez que yo hice algo, o sea, han sido muchas cosas las que he hecho sintiendo que no las merezco, que me llegaran, me nombraron jefa del departamento jurídico en Jiménez y cuando me nombran, voy a poder. O sea, ¿soy una abogada capaz de ser la única abogada en un municipio? O sea, no, yo decía, es que no soy, pero lo hice con miedo. Sin embargo, fue el primer éxito que tuve a nivel profesional porque hice un programa de apostillado a nivel gubernamental que le dimos ciudadanía a 200 personas, algo que no había podido hacer gobierno del estado, después lo replicó gobierno del estado, después lo replicó gobierno federal. Entonces, para mí fue este, fue como, como un empujoncito de, ves, Marcela, así puedes. Entonces, cuando tienes un primer éxito, valóralo, disfrútalo, este, festeja, ajá, eso, festejalo y luego ve paso a paso. Luego el siguiente paso, te digo, fue entrar a Instagram y entrar a Instagram fue para mí mucho, muy difícil porque no tenía la edad, ya estaba más grande porque todos eran chavitos, 20 años más chavitos que yo, todas eran chavitas con cuerpo de bikini, este, con carita perfecta. Entonces, era como los estereotipos de los que no te va a ir bien, Marcela, pero sin embargo, yo dije, es un contenido que yo quisiera ver, el mío, me voy a aventar. Y duré, por ejemplo, religiosamente, todos los lunes dando asesoría, todos los lunes, y no me llegaban dudas. Entonces, yo decía, pues me invento un tema. Entonces, hablaba de ese tema y la siguiente semana tenía dudas de ese tema, así como tres o cuatro, entonces las platicaba más. Ahorita, por ejemplo, no me doy abasto con las... Y ahorita no te doy abasto, exacto. Pero para mí, por ejemplo, es, antes de yo salirme a desayunar con amigas, antes de irme a un café, antes de salir al cine, para mí primero está responder, o sea, porque... La constancia. Porque fue también algo que yo siempre soñé, o sea, que me manden un mensaje, que me escriban. Entonces, y también como te decía ahorita, este, cuando me dicen, oye, muchas gracias por lo que pusiste. Pues, ¿qué dije? O sea, ¿qué hice? ¿Qué le dije? Entonces, pero sí. Eso, eso tiene mucho que ver también el... la validación por parte de otras personas. Digo, somos seres humanos y lo necesitamos forzosamente, pero el validarte primero tú a través de tus éxitos, tus pequeñas conquistas, tu... Ah, caray, hoy me hablaron de este lugar. Ay, y esta persona que yo admiro me dijo esto. Por ejemplo, hace como tres meses, este, yo logré llegar a una cantidad súper importante de seguidores en mi página de la noticia regional, que es mi medio digital, y que me costó la vida. O sea, me ha costado muchísimos años de esfuerzo, de sacrificio. Y cuando llegué, dije, guau. Pero solo hice eso como de, guau, guau, por fin. Y luego me levanté y dije, no, guau, guau, por fin. Voy a llevarme a cenar y voy a hacer esto y me voy a festejar porque me costó muchísimo. Y se lo platiqué a mi amiga y fuimos a cenar y me dice, felicidades. Y hizo toda esta... como realmente me festejó. Y ahorita lo retomo porque tú lo dijiste, qué importante es que lo compartas y no cómo la gente va a saber que estás conquistando cosas. Y fíjate que yo ya no lo veo como, ay, está presumiendo. No, me costó mucho trabajo. O sea, seguramente lo que yo estoy disfrutando, o sea, quiero llegar más lejos, pero estoy disfrutando lo de ahorita, pero eso no quiere decir que no esté validando, por ejemplo, muchas de mis compañeras a puestazos o buenos despachos, o te decían, me invitaron, me invitaron a la inauguración de un despacho de una abogada que yo admiro mucho. Y simplemente yo disfruté mucho su éxito y su éxito es diferente al mío, pero el hecho de que ella tenga éxito. O sea, ella tiene, apenas está cumpliendo 30 años, tiene un despacho precioso que lo estaba inaugurando, tiene como unas 10 abogadas a su cargo. Yo trabajo sola, yo trabajo por Zoom, yo trabajo en mi casa, pero eso no me hizo sentir ya menos. O sea, yo fui, disfruté y la festejé y se me hace súper picuda ella, pero eso no me hizo sentir que yo no tuviera éxito o que yo debiera el éxito para cada quien es diferente. Eso qué padre. Y yo lo enumeraría en otro de nuestros puntos de cómo combatir el síndrome del impostor. También tiene que ver mucho con el reconocimiento entre mujeres. Si somos las que más padecemos ese síndrome, pues, ¿qué te parece si hacemos nuestra propia red de apoyo, de validación, de decir, oye, Marce, estás guapísima, eres súper inteligente? Igualmente. Fregón. O sea, hacer esta red también de apoyo para que más mujeres se sientan también empoderadas y pierdan esto. Y yo creo que ya somos, porque yo de repente escucho esta, de veras eso me molesta a mí mucho escuchar. Es que la mujer es el peor enemigo de una mujer. Ya estamos en otro tiempo, quizás tuviste una buena experiencia, no quiere decir que todas nos vamos a llevar y que somos todas, este... Buena onda con todas. Pero sin embargo, yo creo que ya entre nosotras nos defendemos, lo vemos en las redes sociales, le pasa algo a una y todas saltamos, le platicamos ahorita afuera del aire lo que tristemente está pasando una chavita de Camargo. Y claro que todos estamos indignados y todos estamos exigiendo justicia y todos estamos tratando de ayudarle en lo que se pueda o en lo que ella o al pendiente de lo que ella necesite. Entonces, ya somos también más empáticas, ya somos más solidarias, bueno, pues más ororas. Más ororas, totalmente. Entonces, pues, ¿en qué resumirías, Marce? Ya para ir concluyendo este episodio, que la verdad es un gozo siempre platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. De verdad, aprendo muchísimo, me encanta porque aparte nos la pasamos bien padre. ¿Cómo resumirías, entonces, cómo podemos combatir este síndrome del impostor? Bueno, yo lo resumiría en tres puntos. Ahí les van, apunten. 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 Reconozcan los hechos que pasaron y por qué llegaron a lo que están. O sea, segundo, tienes que validarte y festejar tu éxito. Y tercero, yo creo que el más 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 importante para mí es rodearte de personas que te digan que tú puedes. O sea, si hay una persona a tu alrededor que te está diciendo, ay, eso no, eso no lo hagas o eso no es para ti. No lo critiques, no lo juzgues, porque también te convertirías en algo negativo y yo lo que estoy tratando es de que generemos pura energía positiva. O sea, simplemente piensa que lo que está diciendo esa persona habla de su realidad, no de la tuya. Entonces, rodea, o sea, si esa persona está limitando el hecho de que tú te la creas, retírate de esa persona. O sea, entonces, para mí es rodeate de mentores, de gente que te motive y pues valida los hechos, este, valórate y festeja. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotras seguimos trabajando en eso, definitivamente. Esto es un, es una lucha diaria. El síndrome del impostor es una lucha diaria, sin embargo, creo que cada vez damos los pasos más firmes para creernos y estar seguras de que somos merecedoras. Y acuérdense también que la vida pasa, o sea, se los, ya tengo más de 40 y lo único que me ha impulsado a vencer el miedo, al miedo del, este, al síndrome del impostor es que la vida se va en dos segundos. O sea, hace seis años yo dije, ¿qué quiero hacer? Y lo voy a hacer sin miedo y sin vergüenza. Exacto. Muy bien. Marce, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos en Tu Lugar Podcast. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete!